Cuando hay un momento en que ya la vida te dice, ahora es por ello, y hacer por ello no es tener lo que ellos quieren y llevárselo o estar para ello. Es que hay dos, hay situaciones bien grandes que van con tu vida y está en contra de eso, que puedes perder esto otro que tienes. Y entonces ahí es donde tú vas a fondo de quién tú eres realmente. Si es la voluntad de la gente o la necesidad de los tuyos. Eso tiene un precio, la necesidad, ser la voluntad de las personas es decirle que no a tu gente. Total, nadie. Dios, te pon la prueba. Déjame ver quién eres tú realmente después que yo te lleve la mano. Todo lo que tú pediste y todo lo que tú hiciste. Ahora déjame ver pudiendo tú dar un paso. Si tú realmente viras para atrás. Por los tuyos. Y ahí fue donde entendí que yo quería trascender. Y ahí fue donde te و